¡Qué transabanda! El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal gente y pues bueno chicos en esta ocasión les traigo un video que la verdad va a ser bastante triste para muchos de ustedes ya que el día de hoy Free Fire se despide de varios dispositivos así como lo es el iPhone 6 que al parecer es el teléfono que más se ha visto afectado en cuanto a la nueva actualización de Free Fire y es que bueno gente me han estado llegando muchísimos mensajes a mi Instagram diciéndome que el iPhone 6 cuando juegas Free Fire te metes una clasificatoria, te pones a jugar, ¿qué es lo que pasa? Te saca, te elimina o bueno ahora sí que no te elimina pero se te cierra la aplicación ya no te deja jugar Free Fire, te saca de las partidas también y es un problema bastante grande para todos aquellos jugadores que juegan en iPhone 6 que pues yo sé que muchas personas juegan en iPhone 6 y pues hay otros dispositivos del sector Android de los cuales pues me gustaría hablar particularmente en otro video ya que es un tema bastante extenso pero bueno gente la verdad es que como les comento el iPhone 6 se ha quedado atrás con la nueva actualización y es que bueno aquí como están viendo en pantalla gente pues bueno quiero que presten atención rápidamente y pues bueno gente esto que están viendo aquí es el centro de descargas hermanos y prácticamente con este centro de descargas nosotros lo que podemos hacer es salvar al iPhone 6 de este deterioro es decir aquí podemos descargar simplemente lo más importante yo sé que sus cuentas probablemente tienen mucho, ¿cómo les diré? sus cuentas tienen muchas cosas, no tienen aspectos, tienen colección de ropa, quieren tener los mapas pues bueno gente les voy a decir algo y va a ser bastante sencillo si ustedes se dedican a jugar clasificatoria les recomiendo que nada más descarguen los mapas que más les gusta jugar es decir no sé si les gusta jugar nada más en Bermuda y Purgatorio simplemente descarguen esos y listo hermanos igual obviamente que deben de tener en cuenta que a la hora de jugar en escuadra o jugar en dúo no van a poder jugar con sus compañeros en los mapas como Alpes y el otro ¿cómo se me fue? ese no fue el nombre hermano pero bueno gente, ¿saben a lo que me refiero? vamos a quitar unos mapas, vamos a quitar incluso podría ser que pierdan las skins de la ropa si es que quieren seguir jugando en su iPhone 6 sin que los saque de las partidas gente y es que pues bueno ya se quedó obsoleto el iPhone 6 para jugar Free Fire y ya sé que no va a faltar el vato que va a salir y va a decir si Free Fire no pide nada de requisitos hermano si los pide bro por eso la gente ya no puede jugar entonces gente vamos a borrar todo lo más que se pueda o sea ustedes métanse a su centro de descarga si ya tienen todo descargado lo único que les va a quedar va a ser desinstalarlo volverlo a instalar y pues ahora sí que dejar simplemente lo más importante para que ustedes puedan jugar Free Fire sin que me lo saque de las partidas gente entonces como les digo lo que más siento que es importante sería quitar los mapas quitarse las ropas todo literalmente va a parecer una cuenta bot pero pues van a poder jugar de aquí en lo que se compran otro dispositivo o de aquí en lo que consiguen un teléfono bueno para poder jugar entonces pues es lo que yo les recomiendo hermanos la verdad es que lo siento mucho por todos aquellos que tienen el iPhone 6 porque pues bueno el iPhone 6, el iPhone 6S, el iPhone 6 Plus están quedando bastante deteriorados con todo esto hermanos así que pues bueno gente una vez dicho esto espero que les haya gustado demasiado este video espero que les haya solucionado el problema de que lo saque de las partidas y pues nos vemos hasta la próxima Cámara Banda ¡Suscríbete al canal!